¿Querés ganar? Yo también. Y por eso el otro día me quedé pensando en la jugada de quiñela que había hecho. ¿Será que habré acertado algún número? En el video anterior aprendimos a jugar a la quiñela y le aposté algunos números. Ahora, ¿cómo sé si gané algo? Voy a ingresar a la página del IPIC para ver qué onda. Para saber si ganaste algún premio en la quiñela, tenés que revisar en el ticket de tu jugada la fecha y la quiñela a la que jugaste y comparar los números que apostaste con los números del extracto del día y la quiñela correspondiente. El ticket ganador tiene validez por 15 días a partir de la fecha del sorteo. Al mirar el extracto, debés identificar la fecha y el número del sorteo, así como también la posición en la que salió el número que jugaste y ver que esos datos coincidan en tu ticket. Si ganaste algún premio, solo podés cobrar en la agencia en la que jugaste y no en otra. Ah, es importante que guardes el ticket, ya que solo tiene acceso al premio el portador del mismo. Podés encontrar los extractos en la página web del IPIC, www.loteriademisiones.com.ar. Otro modo de consultar es acercándote a una agencia, haya jugado en ella o no, o algún vendedor ambulante de quiñela. ¿Sabes qué? Acompáñame a la agencia porque tengo la sensación de que algo saqué. Es súper importante no perder el ticket. Ahora sí, vamos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Mirá, quiero saber si gané algo. Sí, si me pasás tu ticket, lo leemos con el código de barra y sabemos si tenés premio y cuánto ganaste. Dale. A ver. Bien, ganaste. ¿Vos está? Sí, señor. ¡Vamos! Bueno, ¿y qué gané? 350 pesos, todo para usted. Bueno, perfecto. Bien, si es un premio mayor, tendrías que dirigirte directamente al edificio del IPIC que te lo pagan allá. Dale, bueno, bueno, bueno. Perfecto. Listo. Gracias. Muchas gracias. Suerte. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. O sea, no está mal, pero es como que quiero ganar un poquito más. ¿Y sabés qué? Vamos a descubrir cómo hacerlo. ¿Querés ganar? Apostale al IPIC. Ah, y no te olvides de jugar saludable. Juga moderadamente.